Esta mujer que la verdad causó sensación en esta década de los dos miles, pues regresa con un gran tour, The Greatest Hits Tour, que será un tour donde ella cantará todos los éxitos más grandes que le hicieron la gran estrella por ahí de los dos miles. No habrá nuevas canciones, pero este es un apapacho para todos esos fans que desean revivir un poco esta época del rock. ¿Te acuerdas hasta los looks que traían como de Avril Lavigne con el delineado y todo? ¿Te acuerdas?